Voy a volver a iniciar la grabación porque la partida anterior de Magic Blitzcrank no ha salido todo bien Pero esta, esta si que si, esta si que si Vamos a demostrar lo que es un Magic Blitzcrank y vamos a stoppear con esto Vamos ahora en bot, Graves y nosotros contra Thresh, Kalista Thresh va con Smite y Exhaust y Kalista va con Flash y Curar Por lo tanto el focus aquí claramente va a ser Kalista Aunque Thresh no tenga Flash no nos importa Nosotros vamos a poner más fuerte siempre para demostrar que somos aún más fuertes La primera vez que vengo, que llego a verte en directo, saludos desde Argentina Saludos para ti también, Emi Cheneice Y me alegro de que estés por aquí por el streaming, aunque sea el primero que veas También decir que, bueno, ahora estaría jugando Ranked si pudiese Pero por supuestamente tóxico, cosa que de verdad os digo que habéis visto todas mis partidas Habéis visto que no he sido tóxico Tengo las Rankeds variadas, así que estamos haciendo este Road tu solo Q en vez de Road tu Challenger Y bueno, Magic Blitzcrank va a ir al ataque Esta vez vamos a transhalear un poco y vamos a comprar este objeto Y después de este objeto ya sí que vamos al ataque Mano ¿Dónde está mi equipo? Mi equipo no está aquí, pero a Magic Blitzcrank le da igual Y Magic Blitzcrank entra igualmente Porque nosotros mandamos Reven, tirame un gancho Pues yo te tiro un gancho Ven aquí No, porque va a flashear, tío Trae hardear, eh Que si no gano, no me... No me sirve No que flasheas Yo sé que este hardear quiere flashear mi Q Lo sé, lo veo Yo veo el futuro Ven, Pablito, ven, ven Pablito, Pablo Hostias Te ya la ha liao Han salido las cosas un poco más Habéis jugado del Fungla completo adentro Pero a ver Que Magic Blitzcrank no pullea Vamos Pablito, necesito nivel 2 Pushea Magic Blitzcrank siempre que puede robar un Q Lo roba Vale, vale, vale Sí, vaya bugazo, chaval Ahora es el momento Ahora es el momento Ya no tiene pasiva la de Blanc Estos están train hardeando mucho Para ponerse detrás de los bichos Y que no les dé el gancho, tío Si hay un train harde así Pues no pasa nada Se espera al momento justo ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A ver, necesitamos un poco más de oro Para esto 500 de oro O sea, 100 de oro Pero ahora mismo estamos muy tocados Y no podemos hacer las cosas necesarias Si está de carry sus que flipaste Pero bueno Ahí está Magic Blitzcrank Cuando se le necesita, tío No pasa nada Si Magic Blitzcrank no ha hecho nada útil Durante la partida Que hará la cosa útil En el momento oportuno Otra vez Ya no tiene pasiva otra vez Ya no tiene pasiva otra vez Hasta ni dale aquí, eh Magic Blitzcrank siempre está en el momento oportuno Vamos a intentar robar La tanqueta No ha podido ser Pero ese sí Vamos a pushear rápidamente Ss, ss, ss Gran base ¡Que lo mátalo! ¡Esta de carry! Habéis visto Que es malísimo ¡Ss, ss, 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 ss Que no está, leclan, está abajo Ya me estáis Ss, ss ha sido muy tarde Tío, si para mí te lo puedo estudiar Muy tarde Yo estaba en base Y bueno, Magic Blitzcrank Se va a comprar ahora Las botas de movilidad Y nos vamos a ir ya a gankear Nos compramos ahora el libro de AP Para irnos acercando al Mejai Y vamos a gankear rápidamente A ver, ¿por dónde podemos ir? Podemos ir arriba Podemos ir Arriba, arriba Venga, encima A medio A medio Vamos a ir para arriba, vamos Al ataque Vale, Blitzcrank O sea Tengo al final en medio Podemos matar Podemos matar Aquí, aquí Ni nadie va a venir aquí Tantos en medio, eh Vamos, vamos Si lo coges, lo esperemos No, no, no Me voy para abajo Que me ha de carry Necesita mi ayuda Porque me ha de carry Muy malo Vamos Ups Ayuda Si, será que no le he dado Forzamos el flash de Kalista Y ahora ya sabemos Bueno, no está de carry Si me dio Como un gancho ahí No me está malo Ahí estamos Magic Blitzcrank Está donde tiene que estar Lidale sabemos que está arriba Así que ahora podemos Stoppear a Kalista Que sabemos que no tiene flash Si le doy un gancho La vamos a dejar bien jodida Así que Es el momento de dar El Magic Gancho Va a saltar para atrás Así que en el momento Que se ataca otra vez Le tiro ahí el gancho Y bueno Magic Blitzcrank Es Magic Blitzcrank Mierda Se han quedado todos a uno de vida Pero bueno La tanqueta Las torres si que las killamos Como buen Magic Blitzcrank Ya tenemos el Mejai Que es lo importante Estamos cerca de tener el Mejai Voy a intentar robar algún clip Tiene azul, eh Oh yes No, no, no Ha dicho Magic Blitzcrank No, pero esto que es Pero esto que es Este es favoritosos No, no, no Para, para, para Para, para, para Para, para 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 Fuera No tenía maná Y me he hecho daño Me he clavado Me he hecho daño encima del bote ¿Qué? Joder Ah, me he reventado Me he reventado Me duele mucho Me he dado con el codo La tengo, la tengo En el cuadric No, el cuadric No, el cuadric No, mi gemelo El músculo de arriba del cuadric He llegado, tío Ha salido del grango Ha hecho un pico La un lote Oh, qué sonido Me he reventado Gua, me he reventado Jajaja ¿Te ríes encima? Gua, voy a esperar A que te mueras Para quitarte el azul, tío Bueno, Magic Blitzcrank Va a dar el gancho Necesario ahora Vamos a buscar su azul Ya que me han robado mi azul No está sordido No está River ¿Podemos matar a River? Oh, eso es un Magic Graves Ahora hay que admitir Que eso ha sido un Magic Graves Pero ¿Por qué le hemos fideado? ¿Por qué está Graves ahora Haciendo cosas? ¿Por qué le hemos fideado, tío? Nos llevamos el farmeo Porque es nuestro farmeo Reven ¿Qué, Pablito? ¿Con Magic Blitzcrank Es fácil fidearse o no? Claro Lo único que tenemos es un problema Magic Blitzcrank nunca debería llevarse asistentes Siempre debería tener solo kills El score perfecto en Magic Blitzcrank Es un 20 kills Ninguna muerte Y ninguna asistencia Tener una asistencia es de mujeres, tío Esa mirada asesinada Vamos a l'ataque Lo dicho Magic Blitzcrank nunca compra wards No vaya a ser que sean los pebles Vamos a ir a medio a robarle ese farmeo Entra, entra ¿Yo? ¿Yo? Sí, tu madre ¿Habéis visto? Esto es lo que pasa Si no confiar en Magic Blitzcrank Yo no voy a fallar el gancho Porque este Este Xerath no ha confiado en él Y Magic Blitzcrank Está ahí para llevarse Vamos Magic Blitzcrank Vamos Vamos a llevar arriba Vamos equipo Vamos Magic Vamos Magic Hostias Y el Magic Blitzcrank Y el Magic Blitzcrank ha sido muy útil aquí Gracias a nosotros Hemos matado a Riven claramente Si no llegamos a estar ahí Riven en la vida hubiese muerto Nos han robado un kill claramente Pero bueno No pasa nada Y nosotros te robamos el farmeo Y nos llevamos la torre Porque Magic Blitzcrank Hace lo que quiere Donde quiere Y cuando quiere Nos llevamos la torre Y la vamos a agitear Porque lo he dicho La torre es nuestra Y la agiteamos cuando queremos Nos llevamos también este farmeo de aquí Este bicho de aquí Este de aquí Y nos vamos a base de conceptos No estamos Vamos a comprarnos ahora Vamos a ir a por el Morelo Porque necesitamos cooldown redaction Porque si no tenemos cooldown redaction Uy abajo hay mucho farmeo Deberíamos haber estado ahí La verdad Error nuestro No estar ahí Para farmear eso Magic Blitzcrank Que se precie Siempre estaría en el sitio Por culo Para farmear Y bueno Vamos a invadir Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Oh 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 Magic Blitzcrank Magic Blitzcrank Ha sido worth claramente Porque Porque Aunque perdamos Mejais La Kalista tiene el miedo En su cuerpo ahora mismo Tiene el miedo Tiene el miedo Habéis visto como sea Magic Blitzcrank se le odia Magic Blitzcrank muere Ahora mismo Man odiado Me he muerto Pero he muerto Por culpa del odio De los demás Yo me alimento Del odio De mis enemigos Y del de mis amigos El de mis amigos Me hace jugar peor Y el de mis enemigos Me hace jugar mejor Voy Mira lo que le he hecho Al tres Esto Es nuestro No Me voy a cagar No se ha visto No se ha visto Pero Grace acaba de gastar Todos sus summoners Y la R también Me ha asegurado De que gaste ambas cosas Por robarme un azul Me ha asegurado De que ese Grave Gaste todo Que te jodan Lo habéis visto Yo ahora fallaré El próximo gancho Por culpa del Se ha ido no tiene rango infinito aunque sea más chiquita no me gusta la salida de ser más chiquita sólo me gusta el cerebro o qué lento un poquillo no estaba cerca un poquillo de entusión si tuviese azul si tuviese azul es el ancho por ejemplo que se hiciera gracias el chelazo o pensaba que iba a volver corre más y blitzcrack corre ayuda más y blitzcrack no 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 me ayudan habéis visto como con este equipo no se puede no pero este equipo no se puede yo intento hacerlo todo lo posible pero me roban los azules me roban los kills no ponen wards comprad wards que para algo sois los supos los supos de magic blitzcrack eso es lo que sois es verdad magic blitzcrack no soporte a magic blitzcrack es soporteado por cuatro personas buena buena j4 vamos j4 has visto pablito no que calidad a la madre que te parió mira y mi equipo se creen buenos por matar pero que no me apreten los botones vemos como nuestro medio sigue aún con cero kills por tanto su aporte de la partida es nulo y vemos como no está de cara y lo único que hace es robar las kills que magic blitzcrack le pone en balder pero no pasa nada porque no tenemos problema por eso no tenemos problemas sabemos que si nos quieren robar las kills es que quieren perder la partida y después les reportaremos y nos quedaremos tan a gusto venga magic blitzcrack está llegando al sitio de caza vamos a dar el gancho mágico vale y 7 bajo no fue y nos podemos coger la linterna y magic blitzcrack debería poder coger la linterna enemiga. Hay que buffarlo. ¡Equipo! ¿Hardman me ha trolleado? ¡Pero no pasa nada porque era un bite! Y Magic Blitzkamp nunca muere. Ni con los trolleos de Hardman muero, tío. ¡Mierda! ¡Ahora te vas a morir tú por tonto! ¡Jádete! Y así es como Magic Blitzkamp que es un Blitzkamp flip. ¡Jádete! Bueno, no puedo insultar a Hardman pero ahora mismo lo haría porque me ha intentado matar y por culpa de intentarme matar se ha muerto él. Por lo tanto, buen trabajo. Y bueno, ahora Magic Blitzkamp debería comprarse el morelo. Pero siempre que hay la opción de comprarse una vara de 1600 de oro tenemos que comprarnos esa vara de 1600 de oro. ¡Vamos! ¡Pepinera! A una carista se iba a hacer aún. ¡Puta madre que lo parió, tío! ¡Ahora ya! ¡Se ven, tío! Lo siento chicos, he tenido un problema con el internet He tenido un problema con el internet Y he tenido que irme un momento a no solucionarlo Pero Magic Christian remonta después, no pasa nada Hemos perdido el gancho, hemos fallado el gancho porque nos ha robado azul Tío, pero estás bien No Buah, Pablito, tío Te voy a putear la vida, Pablo Voy a hundir en la mierda a mi compañero de piso Ya no en esta partida O sea, esto es un Vale, vale, vale Vale, vale, vale Con esas tenemos Ya estamos, ya me muero otra puta vez Compañero de piso inútil Las Hogwarts ya tardábamos en comprarlas Hostia puta Cura'm, cura'm, cura'm No tienes res Sí, ahora te curo, espérate Espérate, espérate, espérate No tienes el puto lítem de curar Espérate, que ahora te curo Tú Me has bugueado esto, tío Así no se puede jugar Qué dios La verdad ha quedado pillado Vaya su pobre mierda Ah, sí que te voy a picar Yo vi qué culpa tengo de que te mueras Y le damos una de carne al retrasado este Una kill al tonto este Si es que soy tonto, tío Tendría que haber fallado el gancho Magic BlizzCon siempre se lleva el kill Cuando se lo quiere llevar ¿Qué? ¿Qué? ¿Se la ha ido la... Ya Que vengo, que vengo, que vengo Vale, el Magic BlizzCon Ahora va a hacer el gancho pro No han seguido caminando para delante, tío Pero vemos como no está de carry Es totalmente inútil Y por mucho que le demos 13 kills Se suicida Porque es muy malo Pero no pasa nada Porque aquí está Magic BlizzCon Para robar el farmedo top Rápidamente Que Vladimir está fecao Eh, dragón, dragón, dragón Vale, el dragón está hecho Magic BlizzCon tiene que farmear Buen farmeo Magic BlizzCon Vamos a trabajar Nos vamos rápidamente Para la línea de medio A matar a alguien más Mira, vamos a matar a esta niña Vale Mira que me acaba de ir a mí Vamos, vamos Niña le, niña le Nooo Equipo Anda ya, pero ¿por qué te tiras así? Mi equipo va a mentir, tío Vamos, vamos a enfocar bien esto Vamos a enfocar bien esto Que te jodas Estoy enfocando a Pablito Hemos visto que si no nos ponemos en serio Nuestro equipo La lía, la lía Pero bueno, no pasa nada Pero bueno, no pasa nada Porque aquí ahora Llega Magic BlizzCon Para remontar esto Esto ya es momento de vender El ítem de supo Porque nosotros En ningún momento Vamos a hacer más supo Y arriba hay bastante farm Así que corremos rápidamente Para la top play Va, ponte en serio Que se va a perder Si déjame matar Pues no mueras 25 de oro Porque los queríamos Necesito el azul Si me dejáis el azul Ganaremos, tío Ya se está muriendo Pablito Y llega el momento Para que Magic BlizzCon Se devertir Nashor Nashor El call de Nashor Siempre puede perder una partida Pero no cuando tienes a Magic BlizzCon Entonces solo puede ganarte Tanquea, Pablo Tanquea, Pablo Y nos vamos a ir a por Kalista Porque queremos Bueno, mejor arriba Nosotros como que Tenemos vena de top liner Pues tenemos que estar Farmando a dos Porque es la top lane Porque es así como Un Magic BlizzCatch Me faltan aún Cien de pasta más Oh, nos está subiendo Vamos, vamos, vamos No llego, tío No llego Mucho flash Hostios Profeo de gancha Porque queríamos Mira mi farm Vamos, vamos Vamos, Magic BlizzCon Vamos Vamos, vamos Vamos Y Magic BlizzCon Asesina a uno de ellos Obviamente el inhibidor Siempre es de BlizzCon Joder, para algo Somos mágicos Y el rojo También va a ser frío No está Eh, tío Fuck you Venga Vamos Venga Que te jodas No es pepidero, eh Eh, que haces de bala Hola Hay que huir Si no queremos morir Nos estamos algo muertos Nos hemos muerto Porque queríamos Tenemos mucho oro Y nos da la pala A ver Estoy entre el segundo Mejai Y un brillo Pero bueno Podría ir a poner Zonias Pero es que aún me falta oro Guau Tengo que farmir No, 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 no No, no, no Déjame eso Ok Top Sí Ah, porfa Yo te lo dejaría Va, porfa Porfa Que Vemos que Nuestro equipo No lo requiere Y no pasa nada Si no le dejan el farmeo Pues no compramos Nos da igual Tener 1600 de oro Es como un niño Si se paga Y no respira No voy a ser No vaya a ser que se lleve el kill Graves No vaya a ser que se lleve la tanqueta Graves No voy a base Porque ahora ya tenemos el oro necesario No te vayas a base Ven a dragón Tenemos el oro necesario Haberme dejado ese farmeo Y ya lo tendría antes Y nos vamos rápidamente A matar a gente ¿Por qué Magic Blizzcrank? Pues Esa ni dale Vamos a matarla Vamos a hacerle Pomp Mira Magic Blizzcrank Tres Magic Blizzcrank Dos Magic Blizzcrank Venga Pero ataca Ataca Bueno El gancho a la leales Se lo dimos Pero nuestro Harman Nos está troleando la partida Y nos hace morir Así yo no puedo guerrillear Yo soy un Harman Me trolea la partida No puedo Arroz con pollo Arroz con pollo Muy bueno Nos vamos a comprar ahora ya Rápidamente el liche Y así ya Guay soltaremos a quien queramos Cuando queramos ¡Vamos! ¡No! ¡No os viste eso! Tan turleado ¡Tío! De Blank Siempre vuelve a W Siempre Magic Blizzcrank Podría ir a ayudar al equipo Pero sabemos que eso No es para nada importante Así que vamos a hacernos el azul Tengo miedo Tengo miedo tío Estamos haciendo apoyo moral Reven Esto se ha llamado apoyo moral Esto se ha llamado apoyo moral Me estaba yendo a base No, sin hacer nada Aquí ahora Aquí ahora Tiene que hacer el play Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver cómo podemos enfocar la partida Para poder hacer el play Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Y en su azul Seguro que vamos a cazar a Caperucita Caperucita Lo dicho Caperucita Está claro tío Ah, por ellos Mira, voy a venir aquí Me voy a tirar un Zonias Bendito Bueno, seguimos corriendo de momento Hay que correr Hay que correr Huimos Hay que saber cuándo hay que huir Y ahora es el momento de huir Pero ahora es el momento de volver Pero por donde no nos vea Va, va Y intentamos robar el kill Bueno, robar no Porque nos lo merecíamos O sea, era nuestro kill Nos lo han robado Pero no hemos podido Porque hemos dado muchos kills Al tonto este de los graves Y ahora se quede bueno Lo que pasa cuando fías a un tonto Que después se quede bueno Vamos a medio Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Venga, a medio Vale Vamos, kill Esa era para mí merecida, eh No Esa kill era de Magic Blitzkamp Pero Magic Blitzkamp te ha dejado el kill Mira, y esto es una forma de intimidar al equipo enemigo, ¿vale? Haces así Venga Venimos aquí, ¿vale? Y vamos a hacer apoyo moral al equipo Magic Blitzkamp y Magic Blitzkamp No puede perder Podríamos acabar la partida Pero eso es de débiles Así que Magic Blitzkamp se va a base No Y le baiteamos Para que el tonto del grave Se lleve un kill más ¡Ajá, qué malo! Ahora es el momento de vender a Grimm Su rojo, su rojo Se lo hemos dejado Porque nos ha dado pena El pobre hay que decir que tiene un cromosoma de más Y entonces, pues Hay que tratarle Y entonces, pues... Hay que tratarle... Vamos, Magic Blitzkamp A Magic Blitzkamp nadie le roba el Nashor Más vale que entres ya Más vale que entres ya Porque... ¿Quién se ha hecho el Baron? Oye ¡Vamos, Pablito! Los bichos son unos tryhards, eh Estos minions son muy tryhards, tío Con unos minions así de tryhards... Bueno, esto también es algo que tiene el hecho de jugar Magic Blitzkamp Sus bichos pegan un 80% más Y provoca estas situaciones Que, bueno Hacen que hasta el... Crehards más malo pueda intentar acabar la partida Bueno, bueno Parece que esto va a ser todo Porque ahora estos bichos Ya con el 80% más de daño Gracias a Magic Blitzkamp Van a acabar la partida Y espero que os haya gustado Pues bueno Hasta aquí va a ser el momento de Magic Blitzkamp Ahora voy a jugar medio Y... Pues voy a coger a Ikari Y espero que os haya gustado Magic Blitzkamp Vamos a jugar alguna otra cosa que se me ocurra Espero que os haya gustado Voy a... Bueno, el cliente se ha bugeado otra vez Para variar Recordad que esto... Esta partida probablemente la resuda a Youtube Así que, bueno Recordad que con un like y suscribiros al canal Apoyáis muchísimo a que esto siga creciendo Y nada Vamos a seguir jugando Ya solo quedan 32 más Vamos a cambiar el título 32 wins left Muchas gracias a Juana Kim por suscribirte Es la Irelia de la primera partida Si no me equivoco Así que, bueno Vamos por aquí ¿Jugas otro? Por un momento pensé que te ibas a hacer la piedra de Waltz Tío, has empezado con el escudo de eso A ver Tío, tío Espérate un momento Eh, eh Buenas tardes a... Dejanos ver a la mujer, chaval Es que me han hecho una mirada de asesina Si me acercaba la cama hacia ahí Lo siento No tengo la culpa Yo lo he intentado Te lo prometo Y bueno Detengo ya la grabación Y vamos a... Vamos a por la siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!